Se prepara Neto y va Simeonato, va también Ruggeri, afuera del área se queda Cardinal como último hombre, el negro Benet. El pase es para Silas, está habilitado, lo adelantó Silas, ¡qué golazo! ¡Pero qué golazo de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo, otro gol espectacular del brasileño! ¡Qué golazo! A los 43, San Lorenzo está a dos puntos de Huracán. Quinto partido del brasileño, quinto gol y este festejo que es para vos y también para vos. San Lorenzo en 43, 1, Belgrano 0. Se distrajo Belgrano, el toque para Silas nadie lo marcaba, estaba dando vuelta el jugador de Belgrano. Miren cómo le va a pegar Silas, el zurdazo, impresionante, Bocio no puede hacer nada ni dos arqueros juntos. Un balazo, era Fernández el hombre que estaba distraído, Silas aprovechó y le pegó como los que saben mucho. La puso allá arriba, un golazo de otro partido casi.